Salma Ay Ay Yalu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? Dehué, dejame la mano. ¡Has unido! Dehué. ¡Qué haces! ¡Lo has happened! ¡Has unido! ¡Han unido! Heoleo, unido. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Aberma! ¡Aberma! ¡Oh, どうぞ! ¡Mapa! ¡Mapa! ¡Así! ¡No! No olvides mi padre que decía mi padre, nuestro pasado es triste, nuestro futuro contigo. Pero felizmente no hay un avance. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!